Música Nosotros somos familia, nosotros no somos vecinos, somos familia y los queremos ustedes, los tenemos a precio pero tú tienes esa chiquita toxicidad tú no dejas que salga con los amigos, no dejas que tenga novios no dejas que intercambie con la gente del barrio Buenas noches, adelante ¿Dónde estás? ¿Crees que está aquí, Nena? ¿Cómo va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Los hijos quieren que los cuiden, que los enseñen a pensar y no quieren que los animen con la cobardía ni la necedad Los hijos buscan ilusiones cuando la tuya ya no está y bailarán otras canciones que ya sus abuelos no saben cantar Los hijos no quieren promesas, no Tienen ganas de esperar, no Los hijos usan su cabeza para imaginar, para imaginar, sí Los hijos crecerán deprisa, mientras que tú te alejarán Los hijos acumulan sueños y muchos empeños que tú no sabrás Los hijos quieren gasolina, para rodar y rodar Pero no quieren que les digan ni cuándo parar, ni cómo parar Los hijos te querrán por siempre, algunos menos, otros más Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal Los hijos heredan tus ojos, fotos para recordar Ya se pone tu camisa y hasta la sonrisa que ya no te vas, no te vas Los hijos tienen a sus hijos, irán tomando su lugar Dijo que siendo tú el hijo que hiciste tomar, pudiste tomar Los hijos quieren que los cuiden, que los enseñen a pensar Y no quieren que los animes con la cobardía ni la necesidad Los hijos te querrán por siempre, algunos menos, otros más Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal Pero no quieren que les digan ni cuándo parar, ni cómo parar Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal Prepara el baño de los niños y nada, te hago café ¿De los niños? Sí ¿Tú los dos bañas juntos? Ajá Pero... ¿Qué tienen? No hay varón y no hay hembra ¿Y qué tiene que ver? Ellos siempre se han bañado así Son casi como familia, o sea, no hay ningún tipo de problema Eh, no, nadie, eso no a mí, no Ay, la desnudez no tiene por qué ser un tabú Rey de él Además, Brandon y yo nos bañamos juntos y no pasa nada ¿Qué? Es que me vino una imagen a la cabeza Yo bañándome con Petra cuando niño Me hubiera traumatizado Es que Petra siempre fue vieja, ¿sabes? No es la misma vista que tiene Brandon Bueno, ya, si para ti es una preocupación que se bañen juntos Pues cada uno se baña por su lado Uno primero y el otro después Ahora sí Voy a ver cómo lo tenía que tener Un prejuicio, mira No puedo ser perfecto Sí, claro Cuando termine de prepararlo Vengo y te hago café Si me dices dónde están las cosas, yo lo hago Bueno, vengo ¿Y tú pensando que yo estaba enamorado de ti? No, y yo que me puse bastante celoso Sí, me lo imagino Bueno, ¿qué te pareció todo tu hermano? Tú eres el pelotero Sí ¿De qué equipo? De industriales ¿De qué posición? No, piche, te lo he visto Empiezo este año Qué bueno A ver si ganamos el campeonato con un nuevo relevo, ¿no? Ocho, vamos a ver Esperemos, esperemos que son Y es bueno, pues Sí, sí Venga acá Ay, mi amor Deja que hable con la hermana Cocho, disculpe No, 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 no te preocupes Dame la pelota Sí No, no te preocupes, no te preocupes Me fui linda Yo, yo Oh No, no te preocupes No, no te preocupes Vamos a ver Me llamaron. ¿Quién? El café. Ya. ¿Y los monstruos? Se están vistiendo. Me imagino que en cualquier momento vengan para acá. ¿Te puedes casar? Difícil. ¿Por qué? Eso no sirve para nada. Tú no puedes evitar decir lo que piensas, ¿no? Si puedo. Ay, dime en algún momento que hayas pensado algo y no lo hayas dicho. Mira, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el café, estaba pensando que cuando llevara a mi madre para la casa, iba a tener que volver a bañarse. ¿Y por qué? Porque ella no tiene ropa aquí, Adi. Y iba a tener que ponerse la ropa con la que estaba corretiendo en el zoológico y se va a ensuciar. ¿Viste que eres un hombre de poca fe? Yo tengo ropa de mamá y aquí. ¿Ah, sí? Antes de irse, Katia, traje dos o tres modos para acá. Bueno, y... ¿Qué seguridad tú tenías? ¿Por qué? ¿Y si no la traía? Yo la iba a ir a buscar. ¿Y si no te la daba? Tú sí me la ibas a dar. Vamos, ahí, ahí. Hola. ¿Vamos? ¿Vamos? Agua con el teléfono de lado que me regalaste. Mmm. ¡Gracias! 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 Mira, durante todos estos años la figura paterna ha sido tú, no yo! Eso era antes, Máximo. Después que yo me separé de Carmen... ¿Qué? Nada. que me derrumbé para él. ¿ === ¿Tú crees? Tú conoces a nuestro humano rey. ¿A quién parecen que a ustedes le tienen miedo? No, yo no le tengo miedo a él. A la lengua de él sí. Bueno. Yo voy a hablar con él y ya está ¿Tú? Sí A ver, es que no puedo pasarnos toda la vida sin hablarnos No, si tú quieres yo hablo junto contigo, Juan Mire, yo creo que lo mejor es que hablemos con Saúl Y que Saúl conversa con él Todos vivimos bajo el mismo techo Tenemos que hablar con él de alguna manera, ¿no? Creo yo Suerte Suerte, mozo Amor Dime Tengo sueño Vamos Pero mira Es que no me he bañado ¿Qué hacemos? Ese me gusta Y ese también Este me encanta No, no, te gustan todas Ya, hasta ahí son las fotos de los niños Era una bonita y más Otra bonita y más Otra bonita y más Y esa también Ya Acommodándome, ¿verdad? Mira, acostado Dorme conmigo, ¿no? No, Irene Me ha dado miedo lastimarte por la noche Yo, André, yo no soy de vidrio, vieja Además, el doctor Paredes Bueno, mi hermano Me dijo que la herida estaba bien y sana Anda ¿Estás contenta, eh? Ahora sí tienes tremendo familia, ¿no? Sí Son lindos mis hermanos, eh Ah, no, yo qué sé yo Eso no sé nada No seas machista, viejo Son lindos y bien Bueno Si tú lo dices Dorme conmigo, anda Está bien ¿Qué? Que no me has dicho nada de... De... ¿De qué te parecí sin ropa? ¿Qué me vas a parecer, Irene? Si tú eres preciosa ¿Y por qué no me dijiste nada? Es que yo pensé que te iba a dar pena si hablábamos de eso Tú nunca me habías dejado verte de nuevo Claro que me da vergüenza Pero me hubiera gustado que me dijeras algo ¿Tú quieres que yo te diga algo? Me gustaste mucho Muchísimo Gracias Gracias Tienes que apagarlo, ¿no? ¿No puedes dormir con la luz encendida? Sí ¿Qué? Esto está mal ¿Qué está mal? Lo quisimos ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? No me preguntes Cati y yo no somos nada, Adi Pero Cati y yo sí Cati es mi amiga Y nos elegimos la una o la otra Además tú tienes novia ¿Quieres que me vaya? No A ver Pero Amaya necesita soñazón Esto no se vuelve a repetir algo Eso no lo podemos asegurar ni tú ni yo Pero lo vamos a intentar ¿No? Yo no siento culpa, Adi Pero yo sí Está bien Y tú tienes novia arriba Ella no quiere a Amaya Joa, Andri Joa, Joa, Andri Joa, Andri Vamos, mi amor Que tienes que ir para la escuela No, Irene tiene consulta hoy Yo voy con ella Tú tienes que ir para el trabajo Que no, mira, atiéndeme Atiéndeme Yo hablé con mi jefe ayer Y le pedí el día por vacaciones No, por un día que va a faltar a la escuela No va a pasar nada Oye, te dije que no Que tienes que ir para la escuela Yo, Andri Ay, disculpa, mi hijita Te despedí Era que no me viste Tú puedes ir para la escuela Si tú sabes que Acusto Viene a buscarme hoy Nada más necesito que me recogas El resumen de cálculo Está bien Ya voy Oye, me voy a poner celosa Así que tú le haces más caso a Irana que a mí Qué celosa, Adenia Si tú eres el amor de mi vida Más te va a hablar, dale Vamos, vamos, vamos Apúrate, apúrate Que míralo ahora que es Un beso Tú quédate un ratito aquí, ¿eh? No, no, yo ya me voy a despertar también ¿Qué es esto? Pero si es temprano No hay necesidad de levantarse ahora Si, de todas formas me levanto siempre temprano Y además quiero ver en que te puedo ayudar ¿Cuántas veces te he dicho que aquí Tú no tienes que hacer nada? Siempre se falta Por eso es que ustedes dos están juntos Porque son tercos y duros los dos Dale, vamos, yo te voy a ayudar ¿Vamos? ¿Tú eres fama? Voy a verlo traído en un pelcher A ver qué papel es el pelcher Mira, aquí están los zapatos Un sapi de dientes y otras cositas para la mano Cosa No voy ¿No va a pasar? Estoy apurado, Madre Voy a ir para casa de Petro No me has contado todavía por qué la llamas por su nombre Otro día Hice café No te vas a despedir aunque sea de la manera Mano, ya me voy No, espérate, espérate Yo te llevo Oye, yo tengo entrenamiento en el changa, Pedro No importa, yo te llevo Bueno, está bien Me da café Te quedó muy bueno Matutino No tomes tanto café Y ahorita tomás Para la energía Vamos Vamos No te molestes conmigo, profundo Yo no estoy molesto, Adi Estoy frustrado ¿Y tú crees que yo no? Pero las cosas no son como no quiero Las cosas son como son Pero uno crea las circunstancias, Adi Uno crea su propio camino No, a veces todo no está nuestro hermano Por lo menos yo lo intento Y no me rindo ¿Crees de ahí? ¿Crees de qué, Adi? Que cates a tu amiga, sí, es verdad Pero yo no mando en lo que yo siento ¿Entiendes? Tú no mandas en lo que sientes ¿Cuál es el problema? Lo que pasó anoche Yo siempre lo voy a llevar conmigo Porque nunca Me había entregado tantas letras Pero tú produces un efecto en mí Que me hace vulnerable Y eso ha pasado Desde el principio ¿Entonces, Adi? ¿De ahí de él? ¿De ahí de qué? Alejate No Por favor, cállate Cállame No puedo Si puedes Llámame a ti Oye, qué bonita Gracias Ven, para peinarte Vamos, vamos Uy, ¿quieres almohzar hoy en mi casa? Tengo que hacerle el almohzar a Raidel Ah, está bien Lo haces, se lo dejas ya servido Y te vas conmigo Sí, no me digas Después llego a mi casa Y me la encuentro llena de grasa de carro Bueno, mi hija Pero déjale una nota O díselo personalmente Antes de salir Eso no sirve de nada Arcadio Pero bueno, Petra ¿Tú quieres almohzar conmigo o no? Háblame bonito Sí, voy a almohzar contigo Después que controla Raidel Petra Yo tengo un horario aquí ¿Córrelo? No, Petra Las cosas no son así Bueno, está bien Yo voy a dar el almohar temprano a Raidel Y después voy para tu casa Me fui Adiós, preciosa Eh ¿Qué hay? ¿Talzán? ¿Te pediste el fin de semana? Ah, que tú vas a hacer unas cuantas cosas ahí Y no me diga más talzán, Abelite Ah, ya ¿Estás bien salvaje? Oye, Reynaldo Vamos a hablar un momentico ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué fue lo que pasó con mi primo? Mira Vamos a ponernos a calentar y expoblamos eso ¿Eh? Vamos La herida está perfecta, Irene ¿Dónde está? Sí Se nota que te has cuidado No mucho Y allá con el disparate ¿Cómo es? Es que he estado disgustada con mi mamá Y no he querido que me ayudes en nada Si me he tenido que moverte la silla Yo sola para la cama lo hago Y para el baño también O sea que intentaste caminar Me dio miedo ¿Lograste sostenerte el pie en algún momento? Por muy pocos segundos ¿Te callaste? No, no Siempre me sostuve ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? ¿Qué? Que con unas pocas sesiones de fisioterapia vas a caminar Y con otras más vas a correr ¿De verdad? Sí ¿De verdad? ¿Y yo qué pensé que me iba a quedar inválida? Era una posibilidad Porque tus vértebras sufrieron mucho daño Lo que nada parece que soy buen cirujano Mi mamá también lo pensó Sí, pero tu mamá no es la especialista en ortopedia Ni yo ¿Tienes dolor en la espalda? A veces, pero no mucho Cefalea, mareo, fiebre Nada de eso Nada Te voy a recetar analgésicos para el dolor de la espalda Y te voy a dar el referido para el fisiatra ¿A mí? ¿Ya terminamos? Sí, ya ¿Te puedo dar un beso? Gracias, mi hermano Muy bien Espera que termine Oye, Raidel Raidel, ¿tú te sientes bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué tú dices? Chico, ¿por qué hace dos horas que llegaste? Y todavía no te has tomado un vaso de agua ¿Qué estoy trabajando, vieja? No, no me digas eso Porque este carro llegó hace media hora Pero tenía motos atrás Ah, sí, ¿y? ¿Y qué? Es que tú tienes la lengua sablada, ¿tú sabes? Te has pasado toda la vida diciendo Que me va a ir mal por no tener una relación estable Y por comerme la miel ¿De qué? La miel de tu santo, abuela La miel de tu santo Ya ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Pasó todo Que ahora Adi quiere estar conmigo Y yo quiero estar con ella Pero no podemos estar juntos ¿Y quién es Adi? Adi es la mamá de Brandon El amiguito de Amaya La mujer que estuvo el santo aquí ¡Ah, ya! Sí, sí La bonita esa que viene en un carro gris ¿Esa? Sí El tema es que ella y Katia son como hermanas Ajá Y ahí estuve con ella ¿Con Katia? No, sí, bueno, sí, yo estuve con Katia Yo estuve con Katia, exacto, exacto ¿Entiendes? Sí, no, no entiendo No entiendo ¿Pero qué pasa con eso, Raidel? ¿Estuviste con Adi o estuviste con Katia? Yo estuve con Katia Ajá Di mi nombre, abuela ¿Para qué? Di mi nombre, abuela Raidel, Raidel ¿Ves? No, no me da nada No me da nada ¿Cómo es eso? ¿Qué vieja más bruta tú eres, chica? Mira, escúchame, mira Sí Yo me llamo Raidel, ¿verdad? Ajá Toda la vida la gente me ha dicho Raidel Entonces cuando la gente pronuncia mi nombre Yo no siento nada Pero cuando Adi lo pronuncia, abuela Yo siento que mi pecho Se abre de adentro hacia afuera O sea, que los días son más claros Que la vida es más bonita Igual que cuando Amaya me dice el papá Ay, qué lindo, qué lindo ¿Estás enamorado, Raidel? Para lo que me sirve estar enamorado, abuela Para lo que me sirve ¿Por qué me miras? Porque me gusta lo que veo ¿Y qué ves? Una cajita de sorpresa ¿Por? ¿Cómo pasaron las cosas? Pasaste de caberme muy mal Hacerme replantear si Todas las relaciones que he tenido Estaban validas la pena Uf Esas son palabras más ebres Imagínate Me gustaría que fueran solo palabras Si fueran solo palabras A mí me pasó algo similar ¿De dónde? ¿Cuándo? Cuando supe que te quedabas con Amaya Ese día me di cuenta que eras más y mejor persona De lo que decías, ¿sabes? Empezaste a gustar ¿Y empezaste a gustarme? No hay nada de qué preocuparse Irene está perfectamente bien y va a poder caminar sin dificultad Pero debe ir a fisioterapia, ¿no? Lo acabo de decir Entonces yo pienso que debe ir al policlínico de su lugar de residencia, doctor No necesariamente Ella con el referido que le estoy dando puede ir al lugar que más cómodo le quede Sí, pero yo creo que debe ir al policlínico donde ya siempre se ha atendido Eso debe escogerlo, Irene Doctor, ¿usted no cree que es mejor el polic... Eso, que lo escoja Irene ¿Está bien? Ahora con permiso que tengo más pacientes que atender Yo puedo sola, mamá Ni siquiera puedo ayudarte Tú volviste con tu esposa Yo no Entonces ¿Entonces qué? Porque dejaste a mi prima No, no Ella fue la que me votó a mí ¿Por qué tú estás enamorado de tu esposa? Yo no dije eso Bueno, según Vanessa sí A ver, a ver, a ver, a ver, porque yo no entiendo ¿A ti Vanessa te mandó a estarme cuestionando las cosas o qué? No, ella no me dijo nada Ah, entonces, compadre, ¿por qué me preguntas? Chico, porque es mi prima y me preocupa A ver, ¿y qué pasó con eso? No... Yo quisiera saber cuál es la intriga que ustedes tienen ahí Mira, a ver, esto es un tema entre nosotros Ah, ¿sí? Sí Bueno, pues cambien el tema porque yo tengo hambre Vamos a hablar de pelota, ¿eh? Que para el tema de las mujeres tenemos el resto del día Siéntate Me estabas diciendo que te ponché dos veces hoy Que me ponchaste Oye, qué más ola ¿Dito? No, no, no Yo no voy a volver, mamá Irene, aquella es tu casa Tú no tienes necesidad de estar molestando en casa ajena Pero, ¿por qué tienes que pensar que molesto? Porque es que esa gente no es familia tuya ¿Y eso qué tiene que ver? Que tu familia soy yo, Irene Yo, que soy tu mamá Y más Te extraño Entonces ponga a ver Es que eso no es justo, Ireneita Irene 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 Vamos Mira Acabadito de hacer para que se te quiten suelo Gracias Yo, ¿por qué no te acuestas un rato? Te voy a terminar con el carro ese Bueno, termínalo y acuéstate No tengo que ser Oye, te ha dado fuerte, ¿eh? Mira, es que tú no llamas al dueño de este cachazo Y le dice que no se lo pudiste terminar hoy Que se lo terminas mañana No, no ¿Tú vas a salir? Sí Arcadio me invitó a almorzar Pero fíjate Si tú te sientes mal Yo llamo a Arcadio y le digo Que deje la invitación por otro día Y me quedo contigo, ¿no? A mí me conviene concentrarme en esto A ver si desconecto un poco ¿Pero qué hablar contigo? ¿De qué? De lo que me dijiste De eso de que cuando yo digo tu nombre A ti no te pasa nada Y es verdad que no me pasa nada Pero ¿sabes cuándo me pasa? Cuando yo todos los días aquí a la casa Y sé que estás tú Un poquito y coleando Con todas tus malas pulgas Es que tú eres la mujer de mi vida, vieja Te limpiaste Te limpiaste Oye, fíjate No te vayas ahí sin despedirte de nuevo No Dale suave al veterano Es una matura invitación a almorzar No tengas la mente tan sucia Sí, sí Ni que ya no te conocía Fácil Buenas tardes Buenas tardes Permiso No te había visto hoy Profe, es que cuando llegué ya Usted estaba pasando visit Y no quise amonestar ¿Usted cree que podemos hablar un momento? Claro Siéntate He estado pensando todos estos días y no quiero irme del hospital Quiero permanecer aquí y desarrollar mi carrera Yo no te he dicho que te vayas No entiendo por qué me estás diciendo eso Sí, yo sé, pero yo sí lo he pensado varias veces Y usted lo sabe Lo sé Y te he dicho que no quiero que lo hagas Pero no sé Me da cosa que pueda resultar conflictivo Y cómo, no sé No entiendo por qué ¿Cómo que por qué? Pero fue por lo de nosotros Yo no quiero irme, pero Si usted me lo pide Mira, Selma Lo que pasó No fue culpa tuya Yo Yo no debí ceder Porque era mi responsabilidad Es Mi responsabilidad Así que Por favor, no te vayas Gracias Permiso No nos vamos a tratar como extraños, ¿verdad? Tú sigues siendo mi mejor alumna, Selma Vanessa llevó a mi vida en un momento muy complicado Es una buena muchacha A mí me gusta mucho, pero Pero estás enamorado de tu esposa No, no, no Yo no Es que no tenemos nada que ver ¿Y eso por qué, Reynaldo? Mi hermano, a ver No sé Yo no te puedo explicar eso ahora Llámalo feeling, bomba, química Yo no sé cómo ustedes le dicen Pero es que Si yo me voy a vivir con él ahora Y empiezo una relación Eso no va a durar nada No va a ser bien Bueno, si es así como tú dices Yo creo que ¿Qué crees, Javier? ¿Qué cosa? Que lo mejor es que se hayan separado Claro Venga, K, ¿cómo está él? Ella está bien Pero a ti no te quiere ver ni en pintura Caballero ¿Te he hablado con ustedes? Oye, si no quieren andar conmigo Me lo dicen y ya ¿Qué cosa es eso, Javier? No, que se fueron sin esperarme Mira, el manager nos dijo Que estabas castigado por llegar tarde Y bueno Yo le he hecho un lloradito Y me la dejó pasar Lo que para la próxima Sí voy a tener que darle Diez vueltas corriendo al campo Pero Lo que pasa es que uno aquí nos adivino A ver Si hubiéramos sabido que tú ibas a lloriquear Te esperamos Oye, oye, oye Yo no dije lloriqueo Yo dije lloradito Que no es lo mismo Venga, K, ¿cuál es la diferencia de eso? Explícamelo Voy a entender Mira, a ver Lloradito Ajá Es para convencer Y lloriqueo es para dar lástima Ajá Y yo lo que lo convencí De que llegué tarde por la guagua Ya Mira, deja el lloriqueo eso Y vamos a dejarnos la guagua A ver ese helado Mira, acá, salvaje ¿Quién va a pagar eso? Tú Por llorón Nah Ey, no venga No, no, Tarzán Deja eso, hombre Deja eso Ustedes me quieren coger para eso No, no, no Eh, bueno Dale, está tranquilo Que a ti te gusta mucho el helado para eso Dale ¿Qué tal, Lusa? ¿Cómo estás? Aquí, mija La lucha los manda ¿Has sabido de la niña? ¿Midia? La comida esa fue Arroz Y huevo frito, ¿no? Te dejo que ¿Pasó algo? Tenía ganas de ver Hablé con Katia Ella me llamó Pero no tuvo el valor de responder Pero después la volví a llamar Porque tenía la necesidad de decirle Lo que pasó entre nosotros ¿Pasaste bien? Muy bien La próxima Va por mí Cuando tú quieras Ya se ven bien ¿A qué vienes a preguntar? No sé Pero ahora Se ven todos los días cuando dejan Y recojan a los niños en la escuela ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.